yo creo que eso es de lo que está aragón lo que está aragón aragón mira quién viene por ahí el caballero de ver aragón aragón y luego de la muerte de la sanatín yo estaba viajando estaba yo en un viaje porque yo viajaba mucho en esa época por la revista que me mandaba mucho como yo iba a la sierra y escribía reportaje bueno y eso sobre la sierra me encantaba la sierra pero santiago púa también en trinidad se te apuestaba en un viaje para oriente y yo me quedamos conmigo un fotógrafo pero bueno y yo sí señor y ahí es que me interés volando para entre la habana y santiago cuba porque siempre la santa ocurre después ahí pues coge camión pero la fecha el entierro no estoy en casa el diablo no fui a mano no sé los entierros joder no dios mío tuve que era de lichi en méxico claro que también me partió la mamá lichi era el hijo de liceo diego que digamos les amé el liceo eran como las cabezas de la poética de ese movimiento original tuve que ir al entierro de juardo navarro me dolió muchísimo también un amigo del alma no me gustan los entierros hay gente que le gusta mi hermana mi hermana siempre fue enterradora se apuntura era porque a cuánto me aguanta a cuánto ayer apagaban café con leche y mierda de eso por la mar web de mi mamá se sentaba y empezó a la revolución y después de la revolución de vez en cuando lo hizo yo decía coño me mató de muertera no es que me da sentimiento y varios amigos como le pusimos a la cafetería de zapata y paseo parís porque porque era la única que uno podía ir a las dos de la mañana porque era estaba frente a la funeraria entonces la gente que tenía que estar abierta para la gente que estaba velando a los muertos entonces tú terminaba de fiesta de cualquier historia y era el único lugar en la habana que podías ir a tomarte un café y nosotros dijimos parís era el ideario nuestro no porque ya es una relación nueva que nosotros queríamos vivir el mundo de parís sin vivirlo y entonces claro nos reuníamos hoy donde nos vemos bueno cuando terminemos nos vemos entonces a las cuatro de la mañana tú podía estar hablando que era increíble porque claro en realidad que en europa no se respeta mucho la cultura y en cuba sin más yo yo lo viví mucho y lo escribí en una novela en algún artículo ya no sé dónde carajo yo estuve buscando la casa de marcel proust que es un autor de enero porque les ama me lo dio a ver completo que es cuando me operan en 71 del golpe que me dieron los judokas y me sale un quiste piromía de atrás y yo estoy tirado acá abajo y le digo a mi hermana tráeme los siete tomos de marcel porque es la única manera de leer y efectivamente boca abajo y pim pam 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 siete tomes increíble y yo adoro a proust me enseñó muchas técnicas muchas cosas esos siete boludos me los regaló les ama esos sí me los regaló porque había recibido una edición nueva más pequeña y medio me tengo la metodología me sobran punto y entonces yo busqué la casa de plus hasta que fui a investigar de investigar de un banco y ni una placa nada y yo entré y pregunté por el administrador del fucking banco yo no me acuerdo cómo se llamaba y le dijo yo usted sabe que aquí yo me di cuenta y dije bueno pero es increíble que no conozcan a marcel proust en parís y que encima ni siquiera gente que se supone que son gente instruida de decir administrativo es un banco claro no estoy preguntando a un policía que no para la lena no no saben ahí fue un día empecé a entender eso después fui a buscar a tomás man es otro de mis ídolos y yo fui a venecia a un festival que voy y yo fui a la isla de lido que está abajo y que cuenta que estuvo ahí realmente con la novela del muchacho la muerte en venecia en venecia y yo llego al hotel lo veo que se llama de cuenta de maya yo me había preparado y llegó allí y miro a ver si hay alguna placa afuera donde están los sillones de mimbre nada ahí está la playa la arena todo lo que él describe todo lo que él describe y entonces voy al carpetero hoy esta historia voy al carpetero en recepción italianos claro por la noche o si era de noche o era de día le digo que yo estoy echando o sea buscando a marcel proust a la habitación de marcel proust le digo y el tipo coge tu guante blanco y todo muy fino sacar el libro de web te empieza a buscar ahí directamente me dice no es uno marcel proust le vas a ver no tomas más pero si tomas más mes uno tomas mancui o sea no hay ningún tomas más alojado a los hoy entonces yo cogí y le dije ok por hacer a señores ya me di la vuelta me fui para la playa me tiré en la arena me puse a ver más agriático y como eso tengo cinco o seis historias más bueno yo la primera vez que hoy en el chatre la primera que va a hacer yo tú sabes que hay una parte en la en busca de la mujer de las muchachas en flor que él describe cuando él iba a casa de la abuela los dos aguja y recuerdo la abuela es la tía es la tía yo estuve en ese pueblo y yo voy buscando y le digo a mí le digo estamos llegando y me dice pero como tú vas a ver si yo dije yo dije es que esto cuando yo tú vas en el tren hoy en el mismo tren este tipo de culto y tú sabes que me pasó que cuando llegó aquí tiene que aquí tiene que haber algo para ver